Tenemos nueva actualización de Clash Mini, se vienen muchos personajes, eh, amigos, 6 personajes nuevos Y aquí tenemos al primero, oh my god, que cuesta 2 de Elixir, se viene de la nueva familia Además de Elixir, voy a poner esto un poquito más grande, porque la verdad que no me gusta que se vea así Vamos a hacerlo esto así, vamos a hacer esto así un poquito, y ahí está, mejor ahora, mejor ahora Vamos a ver, vamos a ver qué se viene, bueno, madre mía, de verdad, escúchame, gana velocidad, ataque, gana, furia What the fly, que mete, mete bufo a los colegis Me acabas de dejar loco, pero tú sabes lo que es loco ¿De verdad cuesta esto 2 de Elixir? ¿Me lo estás, me lo estás comentando o cómo funciona esto? A ver, a ver, puedes, lo pones, sale con su iconito Y le da como un bufo a los, vale, más 2 de Elixir por ronda Oh my god, la ira magenta está haciendo así Mira si tenemos aquí a nuestro amigo Rodri, que nos está hablando del gigante del cual vamos a hablar ahora en breves A ver, a ver, a ver, gana, guay, a 30 de vida, me lo esperaba con más 4 de Elixir A ver, a ver, a ver Está ahí pegando, pum, a ver, tiene más 15 extra de vida por ronda What the flip Ahí lo tenemos Gana provocar durante 2 segundos, eso me parece impres... Vale, mete provocar Vale, y ataca a los enemigos alrededor y le mete un por 2 de daño Oh my god Se vienen, se vienen cositas, tengo que decir Eh, me estoy quedando muy loco Madre mía del señor Podemos hablar de... Vale, eh, otro clan de Clash, eh, de Clash algo, ¿verdad? Voy a subir esto un poquito, ¿vale? Que me está poniendo muy nervioso verlo así ¡Oh, y mira qué bonito! ¿Pero qué era eso? ¿Qué era eso? A ver, cuéntame, cuéntame qué tienes ahí Va encima de una foquita la marinera Va encima de una foquita la marinera El tío... Pero deja de hablarme y cuéntame... A ver ¿Se cura? Se acaba de cur... Mete más 2 de daño Espérate que no lo estoy... ¡Ah! ¡No, no, no metas esto! No estáis viendo nada, no estáis viendo nada Los fallos del directo Ahora sí, ahora sí Un por 2 de daño Muy tranquilito, muy fácil, muy sencillo Y también... También es lo wea Pero, tío ¡Ay, la foquita! La foquita es impresionante No sé quién eres, pero es impresionante Va, es de la familia de los... De los riders, de los... De las monturas, ¿no? A ver Una mini de 5 de elixir Una mini de 5 de elixir Es... Es como una luchadora, ¿no? Hace 40 de daño en un área Que me estás comentando Pero eso que es un mini monje ¿O cómo va el tema? Un fucking mini monje Su tercera habilidad que hace Y venga... Eh... Venga Cuando baja la vida Un 50% ¿Eh? Se vuelve... Se vuelve imparable ¿Qué me estás? Comentainer Si se los hace Me voy a llorar Pero que me estás... ¡Anda, mira! ¡El! El golem de elixir Esto está guapardo Eh... Vale Da más 3 de elixir A ambos jugadores Cuando muere Ok Y se puede A 6 de elixir A ambos jugadores Esto va a ser mucho de skill Tiene más 2 de vida Por cada elixir que tengas ¡Buah! Una baraja de elixir ¡Qué guapo, loco! ¡Qué guapísimo que está esto! A ver La princesa La princesa Si se había filtrado un poquito No sé quién lo está comentando Ahí tenemos a la princesa De Clash Royale Que ha venido Me voy a tomar el café Porque viene fuerte Mira, ahí está pegando su arquito Venga, lanza la ulti Lanza la ulti Que lo estamos deseando A ver A ver Eh... ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Oh! Pero qué narices Hace una lluvia De flechas Hace una lluvia De flechas Mira, mira, mira Ahí se ve el área Como el centro ¿Y dónde cae el área? Eso está un poquito Un poquito Broquencito No te voy a negar Habrá que ver Cuánto daño hace Eso también es cierto Que no ha salido el daño Ah, 14 de daño ¡Qué bien! 14 de daño Y mete anticuración Y quemado ¡Qué bien! Y gana también 3 de energía ¡Wow! Oh my god Pero queda Tiene que quedar el más Ahí tenemos El nuevo héroe Madre mía ¿Cómo va, no? Pasiva Te da un gizmo En batalla ¡Oh! Han vuelto los gizmos Te da un gizmo En batalla Tío, tío Que me estás comentando Vale, su super Le da velocidad de ataque Y por 2 de daño Que me cuentas Motherfucker Eh, también Más 3 de vida Por segundo A él y al gizmo What a flip Unlocked Tu collector Level 125 ¿Visto ahí? Vale, parece que Las habilidades de los héroes A lo mejor se bloquean A ciertos niveles Ahí tenemos el hot Ah, se pueden mejorar también Se pueden mejorar Los gizmos Madre mía Pero qué ganas de jugar Tío Qué malditas ganas De jugar A ver Ahora vamos a verlos Tranquilamente Ahora los vamos a ver Muy tranquilamente El pancaker Ay, el pancaker Cómo me gustaba Y ya se ha acabado Y ya No me digas que ya se ha Y se acabó Ahora Bien Bien, bien, bien Vamos a repasar Las minis que hemos visto Porque Oh my god Tenemos al apaciguador Que tiene como pasiva Que se puede retirar De la batalla Para obtener 10 de elixir Si tiene 3 estrellas Te cuesta mejorarla Eh, supongo que 8 Entonces le sacas 2 de elixir Muy, muy, muy top Esto Os tengo que decir 10 de vida 2 de ataque Es decir Tienes bastante poca vida Gigante Gigante Más 10 puntos de vida extra Por ronda Se acumula 5 veces Se pone en 80 de vida máxima Va a venir Va a venir fuerte Va a venir muy fuerte Tenemos la marinera De verdad Soy fan de esa foquita Tío Inflige 4 daños Con la ulti Se aparta el objetivo 15 de vida Eh, a nivel 1 2 Cuesta 3 de elixir Es una pasada Es preciosa Y mira la estrellita De mar Que tiene En la mano Vale La boxeadora de batalla Que cuesta 5 La primera mini Que cuesta 5 Lanza un puñetazo E inflige 20 daños En el área Supongo que se repartirán Porque se inflige 20 A todo Es un Es casi un monje 2.0 No te mete 50 Pero holy shit 30 de vida Muy, muy, muy Muy, muy top Gol de elixir Quiero, quiero saber Cómo se va a jugar Más 3 de elixir A ambos lados Cuando derrotan a la unidad Eso no está nada mal Cuesta 4 de elixir Tengo que decir Que eso me sorprende Pero eh Ahí está 20 de De vida, perdón Y 2 de ataque La princesa Que bueno Ya lo habéis visto Los fogos artificiales Fijan como objetivo A 3 enemigos al azar Y les inflige 8 de daño en área Es que limpia Es que limpia Manténlo vivo Que vas a flipar Holy moly trolly Sin contar Las habilidades De anticuración Antiquema Con el quemado Eh, bueno Los tiradores Van a estar bien Porque además son Royal Y tiradores Flipanding Flipanding Y la máquina Fucking Bélica Impresionante Trae un artilugio A la batalla Activa el super Y obtiene 100% de velocidad De ataque Durante 6 segundos 60% de vida 60% de vida 60% de vida Menuda Locura De verdad Menuda Locura Es que te puedes Poner lo que necesites Lo que necesites Y además No lo tienes que activar Al principio Eso es Estoy loquísimo Estoy loquísimo Dios Esto es para Darle mil vueltas Me tengo que quedar Yo Me ha encantado Aquí Boxeadora de batalla Mi favorita ¿Cuál ha sido la tuya? Déjamelo en los comentarios Y nos vemos en el siguiente Videito Oh Ma Ga